Papel Ball Capítulo 1 Adiós Justin Ay no me has llevado a ver a Justin Bieber Ay tranquilo llamamos a ese estúpido concierto Ok vamos Ay Justin 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 Ya está ya Baby 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 Aaaaaaaa Baby Baby Bueno ya llegamos a tu estúpido concierto Ah si una cosa que te iba a decir ¿Qué? ¿Sabías que existen los ovnis? No existen los ovnis No existen los ovnis ooooh ooooooh 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 la admito Baby, 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 oh, me ataparó, oh, oh, aún siguió, porfa, 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 me quieren matar, oh, oh, oh. Du, 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 du.